Sí, la verdad que en este día de la lucha contra las violencias en la niñez para nosotros la posibilidad de encontrarnos con muchas referentes de distintos barrios, merenderos, comedores, instituciones, clubes la posibilidad de tener un conversatorio con profesionales de la niñez para nosotros es justamente poner el eje sobre lo que queremos importante que es cuidar a nuestros chicos y chicas cuidarlos y fomentar conductas sanas en cada uno de los ámbitos de su vida la verdad que para nosotros es muy importante ver que muchísima parte de nuestra sociedad se compromete con eso hoy había representantes de las escuelas había representantes del consejo liberante había de instituciones, de clubes en definitiva hay una red de cuidado para nuestros niños que busca permanentemente seguir pensando cuáles son las mejores formas que tenemos para abordar esta problemática que existe que es real, que es la violencia en la niñez inclusive de las escuelas nos acesso a los espíими l Musen DR Ó younger OS T silencio ARDO ARDO ARDO